Podríamos ponerle de título a esta columna no fabricar problemas donde no los hay. O la primera parte, al menos, porque es muy largo. Pero la verdad que si el gobierno puede anotarse un logro, fue la rapidez con que el INDEC recuperó la credibilidad después de ese apagón estadístico obligado entre fines de 2015 y abril de 2016 para recomponer la estructura, recrear bases de datos que habían sido destruidas o desaparecieron directamente computadoras, conflictos gremiales. La verdad que pasó de todo en el INDEC. Y la conducción de Jorge Todesca tuvo, a mi juicio, el gran mérito de haber empezado a ordenar la estadística y que se le crea. Es algo, es importantísimo el tema estadístico porque sin estadísticas confiables no puede haber un diagnóstico de los problemas y por lo tanto hubo, no puede haber un tratamiento adecuado para resolverlos. No es solo el índice de precios, del índice de precios se deriva el cálculo de la pobreza que justamente se va a conocer mañana, el crecimiento del PBI, el costo de las canastas. Durante el apagón kirchnerista, esa negra etapa de Guillermo Moreno como interventor virtual en el INDEC, porque la verdad que nunca tuvo esa designación, sino que puso gente de su confianza a cargo del INDEC en su carácter de secretario de Comercio. La verdad que fue un escándalo en cámara lenta, porque te acordás que hubo multas para las consultoras y hasta denuncias penales para las consultoras que medían el índice de precios de manera distinta a los dibujos del INDEC. Desplazamientos internos, Néstor. Claro, desplazamiento de técnicos de muchísima trayectoria y experiencia como Graciela Bebacua, Cintia Poc. La verdad que el INDEC pudo festejar todas estas cosas en enero de este año, en el Teatro San Martín, donde hubo una jornada internacional destinada a celebrar el 50 aniversario del INDEC y mirar para adelante cuál va a ser el INDEC del futuro. Ahí estuvo Mauricio Macri junto a Jorge Todesca. Macri elogiando todos estos avances del INDEC y Todesca hablando de que por primera vez el INDEC invitaba a especialistas extranjeros para cumplir un objetivo que tiene el gobierno, que las estadísticas nacionales estén armonizadas con las internacionales que manejan los países de la OCDE, ese selecto club de países donde se cumplen normas de conducta y legales que te dan como una chapa de país confiable. Yo creo que la ansiedad del gobierno por esto, para lograr este objetivo de ingresar a la OCDE, que no tiene un plazo pero tiene distintas etapas, hizo que saltara este anteproyecto, creo que no se le puede dar otro nombre que publicó ayer ámbito, que disuelve el INDEC y crea un Consejo Nacional de Información Estadística que va a ser presidido por el Secretario de Programación Económica, actualmente Sebastián Gagliani, pero como está el gobierno, democráticamente lo van a suceder otro, puede ser que no esté Gagliani. Y el INDEC se va a transformar en Instituto Nacional de Estadística, o sea que es una sigla de tres letras nada más, pero solamente como ejecutor del Sistema Nacional Estadístico. Las directivas surgen de este Consejo Nacional, presidido por el número 2 del Ministerio de Hacienda, y que va a tener integrantes del sector público nacional, de los bancos oficiales, de las provincias y de los municipios, y va a fijar como un programa de actividades anual, con nuevas estadísticas o nuevos estudios, que por supuesto hacen falta en la Argentina. Ahora, lo insólito hubo que el presidente y el director técnico, así se le llama, del futuro INE, del Instituto Nacional de Estadística, van a ser elegidos por concurso y van a durar en su mandato 5 años con la posibilidad de extenderse otros 5 por única vez, pero lo insólito no es esto, la verdad que está muy bien, que no se elijan a dedo, sino que van a tener voz, pero no voto dentro del Sistema Nacional Estadístico. La verdad que esto se choca con la idea del INDEC, que coincide en otros aspectos como profesionalizar el cuerpo técnico, exigir títulos universitarios. Este anteproyecto establece que el 65% del plantel del INDEC, que va a ser absorbido por el nuevo instituto, el INE, tiene que tener título universitario específico, lo cual está muy bien, pero hay que ver en qué plazo, porque esto puede provocar un drenaje extra de técnicos de mucha experiencia sin título universitario, o tal vez de carreras terciarias. Resumiendo, la verdad que la Argentina tiene una oportunidad de tener estadísticas de primer mundo, pero el procedimiento que en el INDEC se tengan que enterar por un diario de que hay un proyecto elaborado por el Ministerio de Hacienda que no conocía, y ahora hacer la respuesta del gobierno de decir no, dejar trascender, porque nadie puso la cara, de que no, en la jefatura de gabinete hay otros dos para fusionar. La verdad que es una forma de tratar de ponerle paño frío a algo que se resuelve hablando. La verdad que después de esto que contamos del aniversario del INDEC, bien podrían haber convocado a Todesca a una reunión en la Casa Rosada, decir, bueno, cómo vamos a armar la futura ley estadística. De eso habló Todesca, justamente, y de la necesidad de armonizar toda la información de las provincias, que el INDEC procesa, pero que la captación tiene poco que ver con las mismas normas del INDEC. Para cerrar, Hugo, hay dos tareas muy importantes que está encarando el INDEC. Una es el lanzamiento del Censo Nacional Agropecuario, que después de 20 años va a permitir que la Argentina sepa cómo está constituido el sector agropecuario fuera de los clichés, de la oligarquía ganadera, de los terratenientes y todo, con los avances tecnológicos de las últimas décadas, con profesionales, ahí sí, universitarios que trabajan en el campo y a su vez prestan servicios a distintas unidades productivas. Y la otra tarea, que ya también arrancó, es la nueva encuesta nacional de hogares, que va a permitir saber, recién el año que viene, ¿en qué consumimos hoy los argentinos después de dos décadas de inflación, o más de una década y media de inflación, y que todavía se resiste a ceder? La verdad que ahí no había un problema en el INDEC. No inventemos otro a partir de cuestiones que se manejan mal políticamente y son peor comunicadas. No inventemos otro a partir de cuestiones que se han convertido en el INDEC. No inventemos otro a partir de cuestiones que se han convertido en el INDEC.